Akin Akin Ozu comentó, la idea de volver a trabajar con Ebru Sain está muy lejos. Bienvenidos a mi canal de Youtube de Primavera TV. Me encantaría que te suscribieras a mi canal y me apoyaras para estar informado sobre los temas y proyectos más recientes y precisos de la agenda sobre los actores turcos que admiras. Amigos, Akin y Ebru que saltaron a la fama con la serie Erkai, tuvieron una discusión en el set y nunca volvieron a estar juntos después del final de la serie. Akin Akin Ozu y Ebru Sain no se veían desde hacía mucho tiempo. Sin embargo, un día, cuando por casualidad decidieron involucrarse en el mismo proyecto, ambos se sorprendieron inicialmente. Tras el éxito de Erkai, la idea de trabajar juntos tenía el potencial de unirlos. Los primeros días en el set fueron bastante tensos. Las discusiones entre ellos llevaban huellas de viejos desacuerdos. Pero con el tiempo, la necesidad de trabajar juntos empezó a unirlos. Trabajar por un objetivo común ayudó a reducir viejas animosidades y a entenderse mejor entre sí. Con el tiempo, la tensión en el set dio paso a la cooperación y el entendimiento. Mientras trabajaban juntos descubrieron más profundamente los talentos y personalidades de cada uno. El respeto y la confianza comenzaron a reemplazar los viejos desacuerdos. Después del final de la serie, ambos quisieron tomar caminos separados. Sin embargo, su experiencia en el set los convenció de que no debían separarse unos de otros. Acordaron participar juntos en nuevos proyectos y esta vez empezaron a trabajar más fuertes y armoniosamente. Continuaron apoyándose mutuamente tanto en sus negocios como en su vida privada, y esta vez, la relación entre ellos se convirtió no solo en una amistad profesional sino también sincera. Ebru Sain y Akin Akin Ozu han sido un equipo que los fanáticos aman y siguen durante mucho tiempo. Largo tiempo. Pero con el tiempo, los ojos de los medios y los fanáticos puestos sobre ellos complicaron su relación. Especialmente después del gran éxito de su serie de televisión, la prensa constantemente especulaba sobre su relación. Aunque prefirieron guardar silencio por un tiempo, estas especulaciones comenzaron a afectarlos negativamente. En una declaración que hizo recientemente, Ebru Sain afirmó que no había resentimiento entre ellos y enfatizó que sus relaciones siempre fueron sobre una base profesional y respetuosa. Esta declaración deleitó a sus fans y puso fin a las especulaciones en los medios. Una vez más se ha revelado que los dos tienen una cálida amistad y una relación profesional. Ebru y Akin estaban decididos a seguir trabajando juntos y ofrecer un trabajo de calidad a sus fans. Ya no querían avanzar bajo la sombra de los medios y las especulaciones, sino centrándose únicamente en su trabajo. Akin Akin Ozu y Ebru Sain habían trabajado juntos durante muchos años y habían desarrollado una sólida relación profesional entre ellos. Pero recientemente, ambos buscaban carreras profesionales diferentes. Por lo tanto, aunque la declaración de Akin molestó a sus fans, fue un acontecimiento esperado. Después de un tiempo, ambos participaron en diferentes proyectos. Pero por casualidad se encontraron en el mismo evento. Al principio, fueron educados pero distantes el uno con el otro. Pero durante todo el evento, recordaron los viejos tiempos y compartieron buenos recuerdos de trabajar juntos. Este encuentro enfatizó que su vínculo aún existe y el valor de sus colaboraciones pasadas. Sin embargo, como afirmó Akin, por ahora no existe tal cosa como compartir el papel principal en un nuevo proyecto. Aún así, sabiendo que nada sobre el futuro está garantizado, ambos mantuvieron las puertas abiertas para volver a estar juntos algún día. Quizás, más adelante, tendrían la oportunidad de reunirse para un proyecto adecuado. Pero por ahora, todos estaban concentrados en seguir adelante. Hemos llegado al final del vídeo amigos, gracias por ver el vídeo hasta el final. Adiós amigos, nos vemos en el próximo vídeo.